Para mí estar en Tigre significa todo, todo lo que me está pasando, que es algo único, algo hermoso, que siempre soñé, y es pura felicidad, desde el primer día que llegué me trataron de una manera lindísima, con mucho cariño, dándome confianza, tanto con mis compañeros, el cuerpo técnico, los dirigentes, Sergio Okelo, y mismo toda la gente de Tigre. Y bueno, yo les voy a estar agradecido de por vida por todo lo que me ayudaron, todo lo que me están dando, y por el cariño que me tienen. Lo que me tocó vivir ahora en Italia, para mí y para toda mi familia, es un orgullo. Es un orgullo, es un sueño que pude cumplir, y fue algo único, bueno, como dije recién. Es difícil describirlo con palabra porque tuve muchas sensaciones, muchas emociones encontradas cuando llegué allá. Y bueno, haber podido marcar, haber podido convertir. Una lástima que el primer partido no pudimos ganar, eso hubiera sido lo más lindo. Pero bueno, el segundo ganamos, y terminamos un poquito más contentos todos. Y para mí fue algo único, algo único, y esperemos, obviamente entrenando mucho, haciendo las cosas bien acá, poder volver en un futuro no muy lejano, ojalá. Lo que más disfruté del viaje fue todo, el ponerme la camiseta de Italia, cuando vamos al estadio Diego, fue algo hermoso para mí, para mi familia, que lo pudo vivir en carne propia, me pudieron acompañar, y yo poder haberlo vivido con ellos, y que ellos estén ahí en la tribuna, apoyándome, fue algo hermoso, algo increíble. Creo que ni en mis mejores sueños, que hubiera imaginado algo así, el arrancar así, y bueno, que ellos hayan podido estar conmigo y acompañarme, fue lo más lindo que me pudo pasar. Ahora que volví al club, bueno, toca cambiar el chip, y volver a pensar en Tigre. Tenemos cosas muy importantes que jugarnos, tenemos que, bueno, un partido muy difícil el sábado, que hay que volver a la victoria. Necesitamos los tres puntos, mucho, lo necesitamos muchísimo, y bueno, también se viene la sudamericana, que para la gente, y para nosotros, es algo muy importante, muy fuerte, y que nos gustaría dar pelea, dar pelea siempre. Pero bueno, contentos de estar acá, de estar disfrutando con ustedes, y bueno, contentos por el recibimiento de todos mis compañeros, y del cuerpo técnico acá en el club. Me recibieron de una manera muy cálida, tanto los chicos como Diego, y todo su cuerpo técnico, me dieron una bienvenida linda, con cariño, y nada, yo estoy agradecido a ellos, porque gracias a ellos yo pude cumplir el sueño de jugar para la selección, y nada, estoy muy agradecido. El grupo está bien, el grupo está bien, está fuerte, a pesar de estar teniendo, no estar teniendo los resultados que queremos, está bien, está con muchas ganas de crecer, de volver a la victoria, y estamos más fuertes que nunca. Como grupo, estamos muy fuertes, con muchas ganas de ganar, con muchas ganas de que sea sábado, para revertir lo que pasó el fin de semana pasado, y bueno, empezar por el fin de semana, y después pensar en la copa, que es muy importante. Y a toda la gente de Tigre, agradecerle, por todos los mensajes que nos mandan, no a mí, sino a todos, nos ayuda muchísimo, nos da confianza, hace que los días sean mejores, y el apoyo de ellos, todos los días, no solo los fines de semana, hace que todo fluya, todo sea más fácil, y bueno, vengan los resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!